¡Ah, sí! Es un sistema, ¿no? Sí, esta es la casa de Herodes. La casa de Herodes. Herodes, cuando a los sabios, en realidad no le dicen rey, pero a los sabios, se encurvó, dice, se encurvó. O sea, ¿cómo se va a encurvar, a ver, se va a asustar? No, aparte, por la historia misma, ¿no?, de que les había contado de que iban a ser un salvador, con todo eso es lo que más... Se turbó, este, un, un, para cruzar el desierto desde, desde, ¿cómo se llama?, desde Oriente, vinieron con cantidad de camellos. Y este tenía sus ejércitos, tranquilamente podían matar a los tres, ¿no?, si ellos venían solitos, eran cantidad de sal. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!